Eres la rama que no tiene raíz Ni paciencia para fábulas Vale, iMadrid, empezamos con iMadrid Pues hace una intro un poco más... ¿No? Vale, venga, iMadrid ¿Sabes lo que te digo? Es que son muchas cosas, ¿por dónde empezamos, pucho? Pues por iMadrid ¿Pero cómo? ¿Por dónde? Pues por iMadrid ¿Por qué parte? De la canción, de la estructura, por ejemplo Que me llama la atención Hay muchas cosas La musicalidad, la letra Hay muchas cosas Dime, dime, ¿por dónde empezamos? Es peliagullo Yo empezaría también por iMadrid Mira, ya sé por dónde iMadrid iMadrid Ese concepto, ya solo el título de la canción iMadrid ¿Duele? ¿Es porque duele? iMadrid es porque duele ¿Alguien me sabe contestar a esto? La interjección i Puede, ¿no? Puede ser de dolor o de gozo también, ¿no? Sí De dolor, de gozo, de pena Ah, vale, o sea, puede ser ambas De rabia también Ay, Madri Ay, Madri Ay, ay, ay Y también en plan Ay, ay, ay Que me la estás liando Ay, ay, ay Que me la estás liando un poco Pero te quiero Que me la estás liando, Madri Que me la estás liando Ya, 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 ya Bueno, pues esto es la introducción De... Me preguntaron el otro día Tienes que hacer un pitching Porque ahora Sabes lo que es un pitching No, 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 no lo vi No, no, no lo vi No, no, no lo vi Todo hay que presentarlo con Historias, hashtags, palabras Para que todo vaya al cajón Que se haga de ti Que se haga de ti La distribuidora Tienes que sentir Y yo dije Pero con lo que cuesta hacer una canción Luego también hay que diseccionarla Para que vaya catalogada No se encarga de eso otra gente O otras máquinas, ¿no? La inteligencia artificial El algoritmo Y... Y le dije Mira, para mí Déjate historias Para mí la canción es una canción de resistencia Le dije Muy bien A... A una persona Y... Me dijo Mi hijo eso es muy breve Y eso no... Y dije, bueno, pues Para desarrollar hasta toda la canción ¿No? Y mi hijo desarrolla un poco más La de la resistencia Y dije, bueno, pues A ver, no sé La resistencia es Algo que... De lo que tiras Para... Eh... Para encontrarte En un sitio O... O... Para... Para afrontar la realidad O para... Para... Eh... Para sentir que perteneces A algún lugar Para... Para no tener que irte Porque... Porque piensas que es tuyo Y también Lo vas a luchar, ¿no? Y... 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 Y creo que al final La resistencia también tiene que ver Ver como una especie de... De... De amor por algo Que no quieres que... Que se convierta en otra cosa O que... O que desaparezca Y... Me dijeron, bueno, por ahí Por ahí podemos utilizar distintas palabras que... 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 Que difícil, ¿no? Para un autor hablar de... De... De tu letra, ¿no? Me parece terrible Y además tiene que resumirlo Ya... Poner tanto algo Pero... Pero... El pitch normalmente es como para... Que estás... Como estás en proceso de crear algo, ¿no? No... Más que otra cosa No tanto como para algo que ya has hecho No, es lo que se utiliza para vender algo O poder vender un proyecto O poder vender una canción, ¿no? Yo pensaba que era más como para... Para presentar un proyecto... En construcción, ¿no? Como van los pitches de presentación de... No sé, la verdad es que para ahí Madrid Yo estaba hablando del pitch Me parece muy espectacular Explícanos... Explícanos qué es el pitchin Pitchin ¿Qué es el pitchin? Es el chulo que castiga Es el chulo que... ¿Qué es el pitchin? Es lo que utilizan las distribuidoras Para colocar tu canción Saber a dónde te la... Hacia dónde la dirige Claro, yo... Yo sé más del mundo del pitchin Del... Del mundo del cine De los festivales Cuando hay laboratorios de guiones Y de presentación de proyectos y demás Los pitchins van los... Los directores Pues a contar su peli Pues mi peli va de esto, no sé qué Da igual... Entonces... Hay... Pues... Al parecer... Tienes como que meter... No, pero no tienes nada de tu vida Ahí como que tienes que contar parte de tu vida De tu historia ahí Porque pudiendo... ¡Sácalo! Pudiendo contar una película Quien quiere verla Claro... Sí, ¿no? Para que me la pinta Y así es como el ser humano Se asoma al abismo de la existencia Pues sí Hace una película para contarla No para que la vean Y luego bueno pues al final De tanto pitch, tanto pitch Al final van todos opinando Y la... La peli que uno quiere hacer Pues se va... Difuminando, ¿no? Por eso hay tanto cine Tan parecido En los últimos filmes Pasamos rápidamente a hablar de cine En un momento Sí Bueno... Estamos hablando de pitch Por suerte la canción La canción Hicimos la que queríamos hacer Y... Y nos vemos aquí En realidad Haciendo un pitching Sí, es un pitching Para... Eh... Esto no, perdona Esto no es un pitching Esto es mi programa No insultes No insultes El programón El programón El programón Pero mola eso, ¿no? Pero me tiene desconcertado, tío Lo de... Tienes que explicar las canciones Muy madrileño Incluso... En cuatro palabras Sí, el pitching El pitching Pero, por ejemplo Y si no es en cuatro palabras Y es en una charla como aquí Tampoco es que sea Lo que más te apetece Bueno, ya... No, a ver... Lo que... Lo que he comentado Yo se lo mandé Me acuerdo cuando le mandé la canción A Pucho Que le puse eso Pucho, he escrito esta canción Porque la música ya estaba Más o menos Estábamos para grabarla Y le dije... Es una canción de resistencia Lo revisé el otro día en el WhatsApp Te acuerdas de eso Te acuerdas de eso Te acuerdas de eso Y... Y me parece que resume Bien lo que es... Lo que es la canción, ¿no? Y... Y... No sé... Yo creo que todos los que vivimos en ciudades En todo el mundo Tenemos una relación Amor y odio con ellas Y... Y... Y al mismo tiempo Una... Como una sensación de... De identidad O de identificación Que en algunas épocas es más fuerte Y en otras épocas Pues es menos Y... Y te da rabia Que... Que... Que la estés perdiendo Porque... Porque no sabes si renunciar a ella O... O... O lucharla O... O mudarte directamente Esa... Yo creo que en esa... En esa disyuntiva de... No aguanto más Aquí me voy Eh... Pero luego la pregunta de si a dónde me voy Si soy de aquí Eh... Pues yo creo que hemos estado todos Alguna vez, ¿no? ¿Nos define el sitio donde nacemos? Como identidad Algo sí, ¿no? Algo deja también Curioso concepto Estoy clavado aquí Me encantó esa... Bueno, la letra... Me... Hay un montón de cosas que me... Me mueran la cabeza Pero... Para ti, ¿qué es? ¿La letra en general o...? Sí, no... Que si tuvieras que... O sea, que... Que lo he dicho así un poco a lo bruto Lo del... Lo del pitching y tal Porque... Porque es algo que... Que me genera como mucho... Estrés y sensación de que nunca se puede acotar Con cuatro ideas una canción, ¿no? Pero... Pero... Probablemente si tú se la enseñas a... Como cualquier canción, ¿no? A cualquier persona Pues se la lleva a su terreno Y cada cual ahí... Yo... Yo no sé... Yo no sé muy bien... Eh... Lo que tiene Pero yo el otro día... Porque la empecé a tocar Para... Para... Para que la vamos a presentar en directo y tal Y... Y me emocioné muchísimo De hecho, me salían las lágrimas tocando en casa Y no sé muy bien por qué Porque yo no creo que era una sensación de... De apego a Madrid O de desapego a Madrid O de sentirme clavado en Madrid No sé... Era una sensación como más universal Que empatizó con mi... Con mi emoción Por la cuestión de la huida Algo que tiene que ver con el... No pienso huir No pienso huir Sí... Como algo que amas y lo tienes que dejar También... Maldita torre de marfil Era como todo el rato como... Estoy clavado aquí No pienso huir Era como... No... No estaba pensando tanto en la capital Que me ha visto nacer Sino en... En algo mayor Personalmente a mí Pero... Una de las cosas que quería hablar de esta canción Es de la estructura Me parece que es una estructura... Curiosísima No... No sé si os lo... Si lo habéis pensado Es que es una canción... Sí... Yo creo que es una canción... Es un ejemplo de canción De Betusta por ejemplo Que... La canción... Venía... Piano... La melodía estaba como muy clara Y... Y... Y era una canción... De primeras como más tranquila, ¿no? Era una canción que tenía como dos estribillos Pero luego... Tenía también una parte como de salida musical Que tenía también como mucho protagonismo Y... A medida que la fuimos trabajando Yo recuerdo que... Que fueron apareciendo como motivos O maneras de... De... De llevar el protagonismo En... Figurantes, ¿no? En las distintas partes de la canción Que... Que le hacían... Eh... Que hacían que... Tuviéramos que tomar una decisión De qué mandaba, ¿no? Mandaba el ritmo Mandaba la melodía Mandaba... Lo que hicimos con... Con el... La charroeste Con el... Con el autoarpa Con el autoarpa ¿El que hicisteis en la introducción o...? Bueno, toda la parte de... Del principio ¿Lo puedes hacer? ¿Está ahí? Sí... Pues mira... Más fácil que antes Necesito ayuda de... Bueno, esto es un autoarpa Para que no lo conozca Bueno... ¿Qué consiste un autoarpa? Ya te narro Pues no sé cuántas... Un instrumento de cuerda Donde tú al pulsar por uno de los botones Corresponde a un acorde específico Lo que hace es mutear las cuerdas Que no deben sonar Y dejar a leer las que sí suenan O sea, con dar a un botón Ya tienes el acorde hecho Sí, ahí te lo pones Sol mayor Do mayor Etcétera ¿Entonces te has sacado dos bolis ahora? ¿Por qué? He sacado dos bolis Porque esto... No recuerdo bien ahora como lo hicimos Pero sí que... Con cucharas yo creo Con cucharas puede ser Sí Y... Y sencillamente Pues para generar un sonido Porque esto luego se toca con una púa también Y tocas como si fuera una guitarra casi O sea, esto se puede tocar así Eh... Dale A ver... Cómo es... En el margen de esas páginas Cómo me pides que eche el vuelo Si estoy clavado aquí Lo que pasa es que ahí estábamos como buscando un punto más rítmico y David decidió hacerlo con... Es como que vienes con una energía increíble y... Y te meten un truch ahí, ¿no? Es como un golpe de calor en verano en Madrid Lo convertimos como en un... Algo así, ¿no? No, un manto no Ibas haciendo el ritmo ¡Pam! Se me están ocurriendo muchos videoclips Para... Esto... En figurantes también Se me ha ocurrido uno buenísimo, tío Espera, espera No me acuerdo como era Yo esto no sé cómo se hacía A ver... Dale con la... Dale con la cama igual mejor Es que las cosas del directo Las cosas del directo ¿Qué parte es esa? Es... Es toda la intro Lo que pasa es que se hacía con las... Ya, 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 ya... Empieza a reconocer Claro No me suena nada esto Sí, empezamos en la canción ¡Uh! Pero luego se ha convertido en otra movida, ¿no? Eso lleva... Eso lleva... Sal, pimienta... Bueno... Aparte de esto hay otra capa Que también es... Era interesante Que es un jamón pasado por un... Un órgano jamón Lo pasamos por un... Sintetizador Utilizando el filtro de... Por pasos del sintetizador Entonces queda... Acompaña esto Y queda ese comienzo Que a mí me... De mis momentos favoritos del disco Para mí es el comienzo de... Un tracapón además Sí, sí Al principio había como intro Y luego... Sí, la verdad es que la estructura de la canción es... Es curiosa, ¿no? Y luego lo que... Es muy curiosa porque realmente... Yo nunca sé cuáles son los estribillos Pero es que en esta canción ya... No lo tengo muy claro porque diré... Bueno, es cuando dice Hay Madrid, ¿no? Pero no se repite de la misma manera... Ninguna de las veces Y luego añades al final... O añadimos al final esta parte de... El maldita Torre del Marfil Que se... Que comienza al final... O sea, la segunda parte de la canción Que no se usó antes Que parece... Es como una coda Parece una coda de un estribillo, ¿no? Sí Parece que tiene unos puentes con dos partes O sea, no sé muy bien... Da la sensación como que... Nos hemos dejado llevar para... No cerrarnos en una estructura... Más clásica, ¿no? Como que ha ido surgiendo así... No sé cómo... Yo de todos modos con estas cosas que siempre pasan también en... Los discos... Que se te quedan... Cosas que pues que no... No te molan... Y yo con el Madrid tengo un poco... ¡Hay estructura! ¡Hay estructura! La estructura es curiosa... A mí sí me gusta Hay un par de vueltas ahí... Sobre todo de la parte instrumental... Que... A mí sí me gusta Que yo hubiera contado Mmm... La segunda parte instrumental... La larga... Sí, me falta un... Me falta como un... Un sopetón... Que te haga el... Ya... Ahí... Sí... He de decir que... Bueno, la parte instrumental... La primera... Eh... Chiquet... O sea, quiero decir... La emoción te va a llevar... Esa parte mola mucho... Esa... A ver... La emoción te lleva hasta ahí... Y ahí te lanza... Para mí es un poco estribillo... El motivo ese también... Porque es como... Claro... A mí es una de las cosas... Que me gusta de Madrid... Lo que tú decías... Que no sabes dónde está el punto... El clímax de la canción... No sabes dónde está... Porque la estrofa... La estrofa es muy climática también... No es una estrofa abajo... Es una estrofa... Ah... Desde el punto de vista de la... De intensidad emocional... Me refiero... Claro... Y la tiene como dos partes... Luego viene el estribillo... Que cambia mucho... La coda del estribillo... Y luego el riff que sube... O sea... A mí... Yo desde la estructura... No tocaba un pelo... Es muy paradójico... No sea tan centralista como Madrid... Total... Total... Es que no tengo montados los synths... Bueno... Es brutal... No me los han montado los synths... Es brutal... Luego la tocamos al pie... Yo luego al final... Metí ahí con Jorge... Me acuerdo que estábamos en el estudio... Haciendo el tonto... Y metí otro motivo encima del tuyo... Y coló... Es verdad... Es una canción que tiene muchas superpotencias... De motivos... De cosas... O sea... Es muy... Pues eso... Muy de la vida... Acumulativa... Muy llena de estratos... Sí... Es una canción bastante... Curiosa... Sónicamente... La estructura... De lo que habla... Bueno... Hablar de Madrid no es algo... Original... ¿No? Para nada... Ya se han hecho muchas canciones... Sobre Madrid... Pero... Joder... El hecho de cómo lo hemos hecho... Y cómo lo hemos sentido... Creo que... Que ahí está... El... El valor... Para mí era como hablar también de Madrid... Como si fuera una persona... O sea... Personalizar... Desde el inicio mismo... ¿No? El... Ahí... Coma... Madrid... Eso... Se lo dices a alguien... Sí... Pero me gustaba la idea... Que... No sabes si Madrid es una persona... Si es la ciudad... O si estás... Contándole... Por eso igual me emocioné tanto... Pero yo sentía como alguien ahí... Eh... Detrás de esa letra... Es bonito eso... ¿Conocéis a alguien que sea de Madrid? Probablemente haya, ¿no? Sí... Pero yo... O sea... Ahora me estoy dando cuenta también... Porque... Fíjate que es algo que no hemos hablado nunca, ¿no? Pero... Lo de... Partiendo de la... De la estructura... De que no haya un centro... De que no haya... De que no haya... Como una cosa que se va repitiendo, ¿no? Es... Es... No pertenezco a... A... A esto... A la historia oficial... Que... 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 Que estás obteniendo... O que... No... Estoy... Estoy como fuera... Mirándolo desde fuera... Intentando ver cuál es mi... Mi... Mi lugar... O sea... No pertenezco a una ciudad... Que... 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 Que se está... Haciendo un agujero como un queso bruller... Que está desapareciendo sus... Sus... Sus viviendas en favor de... De... De la especulación... Donde... La gente que vive en el centro... Ya no es de la ciudad... Donde... Los pisos... Sí, bueno... Su propia identidad... Eh... Valen cinco veces lo que valían hace... Hace unos años... O sea... Me niego a... A sentirme parte de eso... Pero al mismo tiempo... Esa es mi ciudad... O sea... Desde dónde me relaciono con ella, ¿no? No... No la voy a abandonar... Es tanto mía como de los... Que están... Deshaciéndola, ¿no? Así es... Me gusta mucho... Esa... Esa... Igual que la de figurantes... Es una armonía... Que tocarla es una delicia... Eh... Además que aquí tienes una... Una bajada cromática también... Eh... Que te encantan... Sí, es muy fito paez eso... O sea... Mira, a ver si la puedo... Esa parte sí que a lo mejor la puedo... Esa parte sí que a lo mejor la puedo... Hay que enchufar... Hay que enchufar... Ahí detrás... Hace algo así... Exactamente... En la estribillo, ¿no? Hace... Es muy fito paez... Me cuenta por diena... Ay... Es que en ti... Me gusta mucho... Cuando... Los bajos van haciendo cromatismo... Y bajando... De uno en uno... Sí... Y no te das cuenta porque... La... La armonía va como cosiendo... Esa bajada... Y sale solo... O sea... Pero yo creo que es lo que mola... Que hemos conseguido... Como una canción que se puede tocar... Como piano y voces... Como muy clásica... Que... Con todo... Con todos los... Los elementos que cada uno... Eh... Hemos ido aportando... Y los motivos... Pues hace que... Que sea como... Un viñeteado, ¿no? Total... Bueno, háblanos de ese palón, por favor... ¿De palón? Esa batería... En el estribillo... En el estribillo... En el estribillo... Los vaciados... Los estribillos... ¡Ay! ¡Madrid! Esos... Esos vaciados de ritmo... Bueno, todo el patrón ritmico... Era la avenida de Guille... De la maqueta que hizo en casa... Y yo... Fui desarrollando un poco... Los momentos... Y dándole forma con la batería... Y esos parones... Porque a mí me pedían... Bueno... Surgió... En los ensayos... Que se habían vaciado... Para que se cantara... Una vez que se cantara en Madrid... Y yo sencillamente ahí... Bueno... Pues... En... Hay una de las estribillos... En los cuales... Dejo como... Algo como el ritmo a la mitad, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pish! Y luego retomo... Pero para... Buscar como un contraste rítmico, ¿no? De lo que venía y a lo que va... Y luego otra de las veces... También juego a... Y también juego a hacer... Los retoblitos esos... Sí... Eso fue porque yo tenía como una idea... Que intenté que... Ya digo... A ver si esto... A ver si me sigue alguien, ¿no? A ver si... A ver si me sigue alguien... Yo luego... Lo... Lo compartí, lo propuse... Que era como... Como se hablaba un poco de Madrid y tal... Y dije... Bueno, pues el mundo... Estas las paso pasacalles... Y el mundo este era tal... Entonces dije... El rollo redoble... El bombo abierto... El charles... Pisado... Y la... Y la caja redoblando, ¿no? Entonces de repente... Hacía eso... Y me imaginaba... Me imaginaba pues... Las... Las... La sección de viento metal... Haciendo... Y eso... Pero claro... Era una propuesta que... Esto es una propuesta... Para la banda municipal de Madrid... Total... Y era una propuesta... Claro que eso... A ver si tiene que tener... Como un concepto general... Y es una cosa que... Bueno pues... El plamo se quedó larguito... Y da un punto de contraste... Con lo que hay alrededor... Y... Tiene su gracia... Que guay... Pues nada... Gracias chicos... Por este programa... Una edición más... De La Tramoya... Con Betust Amorla... Otro éxito más...